Y yo les pido a los que tienen aspiraciones, que se tiren a las calles. Usted va a aspirar a regidor, ¿qué usted está esperando para irse a los callejones? Usted va a aspirar a diputados, ¿qué está esperando? ¡Aspire! Usted está aspirando a senador, dele para adelante. Usted está aspirando a alcalde, dele para adelante. Porque este partido en el 2024 no solo tendrá un presidente, tendrá también el Congreso con los diputados y tendrá las alcaldías de la República Dominicana en su mayoría. El PLD que hizo que la República Dominicana estuviera a otro nivel. Es el PLD que elevó la calidad de la educación, el 4%. El PLD del enfrentamiento de ideas. El PLD que hoy emerge, que hoy emerge con la posibilidad de quitarle la pesadilla que actualmente tiene el pueblo dominicano. Y la manera de lograrlo es trabajando. Lo único que le pido en esa aspiración, que trabajen, como decía el compañero Ventura Camejo, con pasión, con amor, mirando hacia adelante en el objetivo. Somos hermanos en el PLD. En abril del 2024, esa alcaldía, yo se la entregue a un PLDísta. ¡Es un PLDísta! Le pido a los compañeros del partido que no aspirarán, que elevemos la moral de quienes están aspirando. Aspirar muchas veces es un sacrificio. Muchos obstáculos, muchas barreras, pero también las aspiraciones se colocan y colocan al Partido de la Liberación Dominicana en el ojo positivo del pueblo dominicano, que es lo que queremos reconquistar para ganar entonces en el 2024. Y no hay otro camino, pero además recobrar la confianza del pueblo dominicano. Y lo vamos a lograr. Uno percibe en esta reunión con dirigentes del partido, con los dirigentes del partido de la provincia, con los líderes de la provincia, que trascienden la provincia, y sobre lo que cae la responsabilidad, la oportunidad y diría que el privilegio de acompañar a un ganador como es el compañero Abel Martínez con cara al 2024. Es decir, que este es el ejército que se ha desplazado, habrá de desplazarse y habrá de regresar ante Abel Martínez con el triunfo en cada uno de los recintos electorales, en este municipio sobre todo y en esta provincia. Entonces, ciertamente uno percibe el ambiente. Aquí todos estamos convencidos de que de manera irreversible el PLD regresa al poder. Pero también uno palpa de manera directa la actitud, además del entusiasmo, la actitud de los compañeros para integrarse con un espíritu de unidad al trabajo militante. Porque ciertamente nosotros nos enfrentamos a un proyecto relacionista que ha comisado a manejar muchos recursos, que ha definido estrategias para intentar detener este proceso de fuerza hacia la renovación del liderazgo político nacional propiciando un nuevo ciclo del cual todos nos sentimos ser conductores. Nuestra ventaja comparativa es ese espíritu de unidad, esa militancia tradicional del partido y saber qué es el trabajo. Todos estamos sometidos, todos estamos sometidos a un proceso evaluativo. Lo que hemos reclamado trabajar en esta provincia porque nuestro corazón está aquí, yo debo decirle, mi corazón como dominicano está en toda parte. Pero yo no soy liceíta, yo soy aguilucho. Soy aguilucho. Y quisiera esta última oportunidad contribuir junto al candidato, al jefe de campaña y a todos ustedes a recobrar el honor que perdimos hace poco con la Zayla y recuperarlo con el triunfo del PLD y Abel Martínez. Yo personalmente creo que el PLD está en su mejor momento. El PLD nunca había sido tan grande como está ahora. Que el aspirante presidencial que tiene el mayor potencial de crecimiento de cara a las elecciones del año que viene es el compañero Abel Martínez. Abel es joven. Abel es capaz. Abel ha demostrado resultados. Abel tiene detrás el partido más grande de la República. Pero Abel Abel tiene detrás una cosa importante. La gente que más sabe de campaña política en la República Dominicana es en el Partido de la Liberación Dominicana que está a todos los niveles. Pero nosotros vamos a trabajar como se dice por el libro. Si alguien me preguntara a mí de qué victoria electoral usted estaría más seguro en función de los elementos políticos que se está manejando la del año 2012 o la del año 2024 yo digo por mucho la del 2024. Gracias. 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 Gracias.